El rey del ánder gallego ¿Cómo estamos, gente? Yo imagino que la mayoría venís a ver videojuegos y todo eso. Aquí también jugamos, ¿eh? Y encima, en vivo y en directo, es como un streaming. Quiero decir, un ruidito para esta gente que también lo está organizando, ¿o qué? Escuchad, los aplausos nos encantan, pero vamos a pillar un poco de ambiente. El ruidito es... ¡Eh! ¿Sabes? ¿Un ruidito, qué? Enormes. Poquito a poco lo vamos pillando. Me parece bien, así, así. Bien, minutos de presentación. ¿Quién empieza? Un, dos, tres. Empieza, le treinta y tres. Última batalla de cuartos. ¿Cómo es la varita en el aire, OK? Permítanme, OK, OK. Ya, ya. ¡Chay! ¡Chay! ¡Eh! ¿Cómo es la gente con los manos? ¿Cómo es? ¿Cómo vamos? ¡Ok, ok, ok! ¡Ah, ah! ¡Tiempo! Yo necesito utilizar estas manos, no dar menos, nunca pillo freno, hermano. Siempre voy al grano, quiero estar sincero. No voy por dinero sentado, estoy con el hermano tranquilo. Es domingo de Ramos y Remo. ¡Chau! Yo, home, buscando solo a Rómulos. Muchos puños en el pómulo. Por sudor, pero perdí sin tener golpe en contusión. Porque entendí que por dentro puedo hacerme una infusión. ¡Chau! Me pierdo de esa pía, yo vengo pa' que escuchen mi teoría. Aunque no me entiendan y vean melancolía, me gusta que todo el mundo atiende cuando esta es la mía. ¡Toma! Me gusta lo que estás, voy sintiendo gente aunque pierdan. Aunque la vida está detrás del roble, porque la corteza eterna solo entiende de una mente cuando es por naturaleza. ¡Let's go! Me están volando mis compadres, saben lo que hablo y también lo abrí a mi madre. Aunque ya no viene, está en la aldea con mi padre y con mi perro que no cierro. Yo la boca ante nadie. ¡Última! ¡Ante nadie! Oh, man, nene. Pero por si acaso y no me entienden bien, tengo que bajar la voz y volverme a dar el pie dos tiros en esta mejilla. Como hizo Fifty-Zen. ¡Tiempo! Turno de Sim O.K.E. ¿Cómo es? ¿Cómo suena? ¡Tres! ¡Tiempo! Entro en el Gaming Face, me dicen si me seminen, fusionao con Kanye West, rapeo y dicen ¿qué nivel? ¡Chau! No, yo rapeo heavy, fresh, yo estoy aquí cuapo, pavos altos como Jordan con el 23. ¡Chau! Me la saco siempre, del sur al poniente, al oriente, como magos, tengo medio y no lo hago siempre, pero yo rapeo fuerte, el te, trateniente de la terra fuerte, pero ¿dónde llego? Yo despego, tengo estructuras, son del ego, soy el te legado y no del ego, tengo el flow del juego y aspiro al cielo, como espiros y respiros porque quiero, y siempre puedo, he dominado el juego, siempre luego, juego como el Diego, con la mano te la lío luego, ten cuidado con lo que digo porque vete al paragüero, llueve mucho, balón paragüero, para el suelo, cara bueno, yo rapeo y estoy cara al cielo, tumbado mirando el sol, mirando a lo que quiero, me voy para el aquelo, escucho aquelo y asaje, yo pinto buenos pasajes, soy artista de esto, ¡última! El proceso siempre es proceso, porque me escapo chato, pero mato, le parto el hueso, disparo alto como una Smith & Wesson, ellos son malos, primo, yo soy the best, bro. ¡Tiempo! Un ruido de esta gente, que se escuche. Ahora, 8 por 8, con imágenes, acabó sim, empieza sim, DJ, cuando quieras. ¡Bum, bum! Chao, chao, chao. ¿Se nos escuchó bien antes? Pues ahora quiero escucharlos a vosotros, un poquito, ¿ok? ¿Cómo estamos? Ok, un ruido que gente. ¡Ah! ¡Chau! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Como es la gente con las manos! ¡Que se escuche! ¡Se lo damos en tres! ¡Cierto! Jugando tengo 120, andando en Rocket League, por el free me siento siempre, el evidente, tengo tantos goles en el Rocket League, que parezco este Nike rematando con la frente. Toma 20, los raperos primos no me asienten, yo tengo el Rocket League porque la paso al oponente, pillo el Turbo, no más Turbo gente, pero tengo un rap tan Turbo, que adelanto al caracol de Turbo siempre. ¡Chau! De Turbo siempre, pero ¿quién te pida? Estamos dando guerra, hermano, y yo comida claro en plano, el Rocket League a póker te dejó sin vida, y yo sin un Hot Wheel no pienso comenzar esa partida. ¡Chau! Me siento Zidane en el puto Rocket League porque meto la bola y me saco a Enzo, Enzo Ferrari, vendo, me siento que te pinto el lienzo, y yo rapeo y derrapo, cari, tengo tanta velocidad que derrapo, que parezco Benzema en un Ferrari por Miami. Maten a Pasto, mira como confundo, estoy con el cabrón fumándome un canuto por Saturno. ¡Chau! Tú no tienes joy, pero te impulso, yo en el GTA voy a Venice, tú tan solo a Saston Custom. ¡Pum! ¡Pum! Punto y punto, estoy grabando pelis en mi mundo. ¡Pum! No sé si me confundo, pero Snoopto viene conmigo hasta para beber bourbon. ¡Chau! Vas con Snoop, pero tú eres un friki, de rapeo primo, tu cara de goofy, eres un perro, yo soy Snoop fumándome un trócolo, y miro de otro color, al perro, tú eres Snoopy. ¡Hey yo! Yo rapeo con nivel, homie, tengo toda la imagen para ver, estoy mirando allá, con el nalillo en los dedos, parezco Frodo, yo controlo todo y te mando al lodo luego. No puedes matarte, siluetas y latitas, yo fumando with al FIFA, jugando con Wiz Khalifa. ¡Yo! Y luego bailándome el culo delante de Queen Latifah. ¡Última! Manekro, mira como parto y te despego, que no solo es Métricas, que también es Flow y huevos, pero esto es la genética, tu métrica no quiero. ¡Tiempo! Turno del 4x4, acabó, de 33, seis entradas, libre, DJ, cuando quieras. Última batalla de cuartos, la manita en el aire, manos arriba ahí. venga la manita en el aire, todo el mundo, ¿qué? ¡Ey! 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 ¿Cómo es la gente con las manos? ¡Ey! ¿Cómo es? ¿Cómo vamos? ¡Ey! ¡Tres! ¡Tiempo! Yo soy Michael Ballack, pero tú eres Michael Cera, tú me ves pa' coser taras y yo por costuras, yo vivo rap, tú cabrón, ni te enteras que te esmeras, pero el tera se te llena antes de la una. Yo rapeo y lo compruebo, soy el loco nuevo que controla otro juego y os exploto luego. Sabes que te digo, cabrón, que tú eres Michael Ballack, me comes la oreja, no te hago caso, soy obrevo. A esa gente la reuniste por el público con íntimo, presumiendo de un buen lírico, pero yo estoy para crear con él un vínculo, enseñarles de lo bueno y dejarte a ti en ridículo. Yo te enseño buen lírico, escucho BBO, saco cream en mi free, no puedes ni ver mi bro. Sabes que yo saco tan buen lírico porque cargo piedras de mechero y la encarga Sisypho. Hemos seis años sabiendo hacer métricas, pero yo no los saco solo hasta ver formas tétricas. Y ahora estoy reventando con la estética, el día que lo entendí Enigma se volvió mimética. ¡Dios! ¡No soy enigma! Tengo las manos cuajadas, son callos de trabajar, no estigmas. Yo rapeo primo y todos pintan, yo pinto como Galimi, harto es de otra prisma. Al real del rote, el manto, mira bro, me estoy fumando, tú tienes un pelo feo, palizón te estoy pegando. Dile a tu peluquero que ese trueno no es pa' tanto, que el trueno en Argentina sí, pero aquí es un bastardo. ¡Dios! Yo no soy trueno en Argentina, yo no soy trueno en Argentina, he hecho fuego más que en rimas, ten cuidado por donde aterriza, porque mi rap entra y tu cuerpo lo descuartiza. ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! Por favor, que corpudor, yo te parto con la calidad. Si yo estoy poniendo el sudor, Simón, entonces tú ponme las lágrimas. Yo no te pongo las lágrimas, es que contra ti, contra el jurado, es batallar con handicap. ¡Chao! Creo que yo rapio y me la sudas, esto es soda, yo soy sugar porque muevo como en Candy Crush. Te veo potencial, pero corto balance, yo soy demencial, existencial como el cáncer, te voy a apartar de este arte, si quieres rebasar esa taza, ven a casa y entra en trance. ¡Última! ¡No, no, trance, entro en fauces del lobo, tengo el puto oro, el loro me dice que pause, debo hablar porque tengo el pico solo, comunico en tono, escucho Aldo pico y molo, trolo. ¡Tiempo! ¡Un ruido, gente, que se escuche! ¡Enormes! Última batalla de cuartos, Le 33 contra Sim, nos ponemos cada uno a un lado, porfa. El jurado tiene a su izquierda a Le 33 y tiene a su derecha a Sim, última batalla de cuartos, todos, predicto en tres. Le 33 se lo lleva un fuerte ruido para Sim. Gracias por ver el video.